Complejo Deportivo de la Solución Cantas de fútbol 5, 7 y 9 Escuelita, torneo masculino y femenino Para más información, comunícate al 4353-4984 Cultural Inglesa Prent 33 años en Bernal Quinta desde los 3 años Chabón, chabón Más perdido que Raúl Viva relatando desde el Televisión Que dice que si le podés escribir un mail Que él escuchó el programa o lo vio por internet Por el tema de Amenábar, era el boxeador Amenábar, Peralta, bueno Y que él lo conoce, al chabón que se hace pasar Y que es amigo del hermano desde hace como 20 años Pero que dice que hace como 20 años que dice que es el boxeador Si, 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 después de nosotros, después de sacar nosotros Estuvo en un club también Y le tuvimos a comentar, lo estuvieron homenajeando a Lodgars ¡Qué hijo de puu! Está bien buenísima, bueno está Que no tenía celular, no tenía nada porque no le han dado el celular Que se yo, y le digo, dejame tu nombre Me dicen el colo No, está bien Bien, hasta el celular, hasta el col Ahí tiene un correo Que por correo Después él te da todos los datos Pero el hermano lo conoce y el hermano le dice Pero yo escuché que no, eso nada que ver Es una chantada Él dice que eso es una chantada Que él sigue el uno ¡Qué hijo de puu! A ver con el cabrón ligado Capacitadora en prevención Teléfono 15-61-56-51-54 Rosaría Mato Operaciones Inmobiliarias Avenida 12 de Octubre 2966 Quien es hoy Teléfono 4285-201 Decís quiero pizza Decís la Torre de Pisas Avenida Monteverde 149 Teléfono 421-05835 Deriven sin carne Club Quilmes Oeste 76 años marcando el camino con más de 5 actividades Fútbol, básquet, teléfono Hoy es miércoles Hoy es miércoles Quilmatizar, restaurar Vicente López 235 Teléfono 4253-2150 Final Fister Ropa de Guerreros Muay Thai Boxeo, King Boxing y MNA Entregas a todo el país Llamamos al 15-62-31-4882 Joyas, Joaquín Calidad y seriedad en el centro de Solano Anillos, cadenas, pulseras y mucho más Avenida 844 Número 2566 Teléfono 4271-2808 El mejor gimnasio de la zona sur Peito Pisconti y su gente Te quedan con 20 actividades saludables En el Polte de Ligoya 560 kilpc Telefono 425-70948 ONG, Asociación Argentina de Boxero Dirigida por Alfredo Insaurrade DT y promotor licencia FAB Organización de veladas en Cava y Gran Buenos Aires Para el año que viene Vamos a ver si traemos consigo un televisor o algo 68010 Conectamos y lo traemos por ahí Lo que pasa es que tendría que ser uno con la antena Para agarrar en directo si se fue del partido 567 Escuela de choferes S.I.L 18, 19, 21 28, 9 La temperatura 4 139, 43, 91 Radio Plus 961.blogspot.com Son nuestras vías de comunicación Estamos en vivo 40 minutitos Hablando del deporte de los puños Y para el sorteo Porque se viene el libro de Sergio Maravilla Martínez Lo mostramos nuevamente a la cámara Corazón de Rey Corazón de Rey ¿Sí? Hasta el 17 de diciembre A las 6 de la tarde Cuando empiece el programa Tenés tiempo Mandar un mail A gancho y cross Arroba gmail.com Ya estamos inundados Las que se están entrando todos los días Le pusimos ya A todos los que están participando Les contestamos A todos y cada uno Va a tener que fotocopiar a alguno, ¿no? No, no Derecho a autor No, no Usted quiere mandar un foto Son tantos, ¿viste? No, no Pero bueno Vamos a hacer el sorteo Vamos a hacer el sorteo como la otra vez Acá y lo vamos a mostrar Y no vamos a tener que mandar un par más Pero quedate bien tranquilo No tenemos ningún problema Vos sabés que vamos por más ¿Alguna caja? No, todo Bien, vamos a hablar porque Esta noche En el Quality Espacio de la Ciudad de Córdoba Él es campeón mundial Superligero Y Walter Argentino Marcos El Chino Maidana Realizará una exhibición A beneficio Para recobrar fondos Para 40 chicos Con capacidades diferentes Especiales Para que puedan viajar A conocer al Papa Está bueno Buenísimo El Chino bueno No se olvida sus orígenes El Chino que fue a hacer La etapa de la revista Cara Mamita Era otro Chino Ah, sí, sí Está vestido Antiojito No, Bacilamarca Norteamericano Está vestido con la ropa de Real Sí Del Intruso Sí, sí Tiene él Viste, bueno Pero no se olvida su origen Este vino bien de abajo Va a realizar guantes Con la bestia Maciel Maciel Íntimo amigo de él De la etapa de Estaban con Mario Margosian Y todo A raíz de eso Hoy surgió una información Va, en realidad Yo le pregunté Una fuente muy, muy cercana Que era la parte promotora de Maciel Hay bastantes chiforroteos Entre Mario Margosian Y Javier Maciel Que tenía que pelear antes del fin de año Era una versión que se venía dando Hacía mucho tiempo Desmentida por la promotora Pero Me lo chimentaron El otro día en Quilmes Que el asunto parece estar todo mal Por algunas cositas que dijo Maciel Quiere más plata Bueno Problema de plata entre ellos Yo ahí no me meto Lo que sé Que iba a pelear antes del fin de año en Maciel Y no pelea Parece que las relaciones Están bastante tirantes Vamos a ver cómo sigue esto ¿No es cierto? Para complementar lo del chino Hubo veladas Acá Sí La ciudad de Quilmes Sí ¿Y quién estuvo ahí? Kinga Rodríguez Ganchi Kro Ganchi Kro Habíamos estado en el pesaje Prometió un montón de chiforroteos Barragán La bocoñó Sí La bocoñó Mal Físico bárbaro Dos piñas le puso Y no quiso mal ola Sí, sí, sí Realmente no hubo pelea Lo tiró dos veces Barragán La primera con uno, dos arriba Y la segunda con una derecha Volcada al oído En el segundo En el segundo ya no quería salir Lo empujaron para salir Y la primera que le metió En el primer cruce Un cruce de derecha Y un gancho Dice la costilla Que dijo que le rompió una costilla Pareció demasiado Se dio vuelta No quiso pelear más Sí, sí A ver, digo Yo no me acuerdo Hace tantos años Sí, sí, sí Se dio vuelta Sí Le perdonó la vida Hasta que cayó la toalla Pasaron un par de segundos Sí, sí, bueno Pero ya estaba Ya no quería salir Lo empujaron para salir Los técnicos Y bueno, ya no quería salir Porque mal Al hacer lo que hizo Tiró y dio la espalda Al boxeador A su contrincante Y se fue para el rincón Tú que no puedes hacer eso No, no Porque ya merecía la descalificación Directamente Al rehusar la lucha Claro Se le cuenta Digamos Se seguía en lucha Se le cuenta otra vez Y si derruye Bueno, se da nocaut técnico O se descalifica Pero bueno No hubo pelea Se encamina a Renan y Prieto Tenemos información también De última De último, último momento En Asunción del Paraguay De acá a marzo Sí Tendría una pelea Con un clasificado Mundialista estadounidense También información de última Exclusiva Estuve recorriendo El ranking de la OMB Donde Renan está octavo Y tengo Noveno Andrés Dirrell Que fue retador Mundialista En Supermediano Con Carl Froch Ese no creo que venga a Paraguay Y en el puesto 11 Y en el 12 Está Zen Monaghan In invicto Y Mac Clunzi Son dos Yankees Que yo creo que Mac Clunzi O Mac Clunzi Puede llegar a ser El rival En Asunción del Paraguay Y quien te dice El Deportivo El Deportivo Y Gancho Cross Pueden llegar a estar en Paraguay Hay algunas cositas Ahí en Trativa Puede llegar Una invitación Para que estemos bien Con Ranoni Prieto Una pelea tipo Previa Mundialista Prácticamente Si Ranoni la gana Puede estar ahí Así que No fue medida Pero mejoró mucho Ranoni Respecto a lo que peleó Con el Ciro Acosta Mejoró Cuando había caído Y todo No tuvo rival Se decía que iba a ser Mucho Barragán Un desastre Por ese lado Después tenemos en Crucero El porteño Patricio Pito Que volvió De unos problemas legales Que tuvo Después de 4 años En las 3 últimas Que peleó Ganó por knockout Le noqueó en el cuarto Al zurdo Buenarense Marco Barroca Que venía con buena Campaña últimamente De contra Barroca Lo tuvo a mal traer Le ganó Del primero Al tercer round Los 3 rounds Le había ganado El primero Tercero por poco Con su valor Velocidad Y sus derechas A fondo Y la zurda Detrás Arriba Y también El segundo Le ganó también Golpes al cuerpo Combinado con cruzados Arriba Le ganó muy bien Trabajamos sobre los errores De un Pito lento Que no le encontraba La vuelta Hasta que en el cuarto Cuando se le complicaba Grande Pito O sea Grande le dicen Porque el otro chico El hermano Que está peleando En España Ojo como lo decís Grande Pito Pito grande Le dicen Pito grande Grande Pito Doble T es esto Este Como es Le metió Después me dicen a mí Paso Paso Yo como dice don Ramón Yo le voy al Necaxa Como decían Bueno Le cruzó una derecha Seguido de un gancho zurdo Ascendente Que le pegó Arriba la testilla derecha Y le sacó El hombro del guapo Mientras caía Yo estaba ahí En el borde del ring Y mientras caía Bajaba quejándose Ella Dijo Chao Knockout directamente O sea Le contó No se levantó más Y ya está Y en plumas El varelense Maxi Méndez Le ganó por punto Al paraguayo El zurdo Ramón El de Ser Esperanza Fallo mayoritario Le ganó muy bien Y en welter El porteño Marcelo Sowski De Avellaneda Le ganó por puntos A Germán Soria El porteño también Buena labor de ambos Ganaron realmente muy bien Pero bueno Para cerrar Tenemos la voz De Pito Justamente Que es muy autocrítico Al respecto No lo ha pasado bien Debajo del ring En su momento Estuvo con algunos problemas legales Estuvo privado De su libertad Volvió de otra manera Y nos tira un par de anticipos Que el 27 de diciembre Tiene una visita Muy muy complicada En Mercedes Él ahí lo va Lo va también a confirmar Si lo tenemos Roddy Le mandamos el audio Estamos Gancho y Cross Con Patricio Pito Una pelea Por lo demás complicada Yo te digo la verdad Te había visto perder Los tres rounds ¿Cierto? Estás en residencia Bien ¿Por qué crees que le ganaste Al final? No, yo No quería ganar por fondo Yo iba a ganar Con knockout Como sea Lo iba a buscar Hasta el ritmo oral Lo iba a decir Un poco Y que no tenía La mano pesada Y que a partir de eso Lo iba a trabajar Si No sé Si se le estalló Pero si yo la mano abajo Yo sentí que le pegué abajo Claro Se metiste un crew De derecha primero Del gancho sur de arriba Y cuando cayó Se saca el hombre Luego el sentí moray ¿No es cierto? No vi Yo sentí la mano Plena abajo Estoy dispuesto A darle la revancha Cuando quiera Porque es un peleador Respetable Aguerrido La vino a buscar Así que Pedro Flores Márquez Y ahora Barroca Desde que volviste Después de Cuatro años en actividad Por el ciento de problemas Volviste y no quedaste las tres ¿Qué te dice eso? ¿Estás trabajando más fuerte En la potencia? ¿Cómo lo haces? Estamos trabajando bien A la mañana Con el probador Que tuvo el bolo Y a la tarde Con Johnny Y volvemos a la categoría Que también era la mía Medio pesado Y estamos trabajando Y queremos ganarla A todos Bien Tenemos un chimento Por ahí Que nos contó Un pajarito Que el 27 de diciembre Vas a No a retar Vas a pegar Con el segundo Al ranking Sacaré Sequeira En Mercedes Nada menos Pelea casi eliminatoria Por un título argentino ¿No es cierto? No Por un latino Es un latino Digo Pero ganándole también Aparte de latino Podés retar a Daniel Zanabria Tenés a Valores Tenés a Crenta Cada nene Una revancha con Zanabria Me gustaría Después de tantos años Sí Qué tremendo peleón Peleamos en el Luna Y me ganó Yo no estaba muy bien Pero me ganó Bien Y me ganaría una revancha Con Zanabria Peleador respetable Pero bueno En esto digamos Primero paso a paso Vos más que nadie Lo entenderás Porque estuviste cuatro años fuera Y ahora estás subiendo Y creciendo Te veo bien físicamente Sí Aguantando los golpes Pero como que te cuesta combinar Todavía no estás en ritmo de pelea Me equivoco No, no tienes toda la razón Igual Hoy más que nunca No me sentí cómodo Me sentía como he estado No me podía asustar Me costó un poquito dar el peso Pero Yo iba a trabajar Me iban a tener que matar Para ganarme Yo iba No me importa que me peguen Yo quiero ganar Vamos allá Bien La última entonces Lo viste a Zanabria Sabés quién es Sabés el récord Sabés cómo viene Y cómo en ese caso Harás para intentar ganarle Lo vi a Zanabria Es fuerte Es rápido Es en la banca Y va a ser una pelea Me parece que durísima Porque es peleador Yo soy peleador Y lo vamos a transar lindo Me parece Porque ninguno de los dos Le esquivo al Cruces Y le tengo mi ropa Yo voy a tratar de ir a buscar El cinturoncito Que lo quiero para mí Bien ¿Prometés digamos Un knockout quizá con él? No, prometo dejar todo Como siempre lo hago No puedo prometer un knockout Pero que lo vamos a intentar Lo juro por la memoria de Cagüero Bien Camino ascendente Paso a paso En busca de mayores desafíos En el resumen Exactamente Bien Y la última ¿En qué tenés que trabajar más Para hacer un bolsador más completo Y con más chance todavía? En un peso bastante picante Y me parece que Que en medio pesados Se va a convertir en algo bastante complicado Para la República Argentina Por supuesto Sí, sí Bueno, en realidad Estuvo en crucero Pero puede bajar a medio pesado Porque dio 80 kilos Puede bajar un kilito más Si está en medio pesado Medio pesado Tenemos a un equipo de pecado A Rennon y Prieto A Volonti A Sequeira Está este muchacho Y si sube a Ah, a Valori Hay mucho Daniel Sanabria Hay mucho, mucho bueno Ahí Así que Bien Se puede ir armando Una linda pelea Así que Bienvenido Bienvenido sea A este círculo nuevamente Quique Según nos informó Nuestro colega Marcelo González El cortense Lucas Matisse Volver a los Rimm Sí, señor La última semana de febrero El 8 de marzo En realidad En Estados Unidos Frente a un rival A decir Uno de esos dos días O sea La fecha principal Es 8 de marzo Pero no se descarta Pueda volver En este Fin de febrero La última semana de febrero Ajá Estaremos con más información Con nuestro amigo Marcelo González Que lo hemos tenido Acá en nuestro micrófono Esta es una fecha tope Exacto 8 de marzo Es la última fecha para ¿Tenés algo? No, no Hasta ahora no Porque ni siquiera Se lo pregunté a él Ni siquiera a él Lo tiene Lo puede alargar Porque no hay nada firmado Pero bueno No va a ser por título mundial Pero una escalera más Viene de ganarle Al Maza Ortiz Al mexicano Y tendrá otra pelea eliminatoria Para después ver Qué hace Dani García Si sube a huelter o no Y si se queda Tiene el retador obligatorio Va a tener que pelear Con Dani García Sí o sí Si lo deja vacante Bueno Ver con otro Tanda y volvemos